Bruce Lee, y luego John Goff, y después quién, después de John Goff, y luego quién es el siguiente. Bruce Lee fue y sigue siendo uno de los más grandes artistas marciales de todos los tiempos. Sus acrobacias que desafían a la muerte, increíbles proezas de fuerza, y mucho más son sólo un testimonio de su impresionante físico. Aunque Bruce afirmaba a menudo que el aspecto mental de las artes marciales es tan crítico como el físico. Aunque en vida fue uno de los hombres más populares del mundo, Bruce logró la milagrosa hazaña de ser un enigma, e incluso en la muerte. Muchos aún quieren saber cómo era el pequeño dragón. En este vídeo, nos sumergiremos en la personalidad de Bruce desde la lente de uno de sus coprotagonistas. Bolo Young, el hombre. ¿Habías oído hablar del nombre Bolo Young? Si eres un millennial o un gen ser, es posible que no lo hayas hecho. Pero si te gustan las películas de acción y artes marciales de antaño, es muy probable que este nombre te suene. Nacido Jung Tse. Bolo Jung es uno de los actores marciales más emblemáticos de todos los tiempos. Con su físico increíblemente tonificado, Bolo era más que una figura imponente en su época de esplendor. Creedme, este hombre era un tanque certificado. Y este físico hizo de Bolo un actor perfecto en varias películas clásicas de artes marciales, desde Legacy of Rage hasta Double Impact, a Bloodsport, y probablemente su papel más icónico, el de Bruce Lee en Enter the Dragon. Bolo nació en Guangzhou, China, el 3 de julio, 1946. Bolo, un chico de clase baja, no estaba acostumbrado a las comodidades de la vida en Hollywood. Creció en un país que aún luchaba por encontrar su propia identidad. Y Bolo no era ajeno a la inestabilidad. Buscando una salida y un refugio, Bolo se pasó a las artes marciales. Comenzó su andadura con solo 10 años, entrenándose con varios maestros de kung fu de renombre. En aquella época, las artes marciales eran algo más que una forma de defenderse o mantenerse en forma. Eran una forma de vida, firmemente arraigada en el tejido de la sociedad china. Para Bolo, las artes marciales le ofrecían una forma de aprender concentración y disciplina. Y fue más allá aprendiendo el antiguo arte del Tai Chi, que, como muchos expertos saben, es especialmente famoso por su capacidad para optimizar la concentración y la meditación. Todavía, la estancia de Bolo en China no iba a ser larga. A estas alturas de su vida, China era un lugar bastante delicado. El país experimentaba un cambio político y social masivo, con el auge del comunismo y las protestas desenfrenadas, y violaciones de los derechos humanos. En busca de un futuro mejor, Bolo voló a la parte de China más cercana a la frontera con Hong Kong, y tuvo que cruzar literalmente a nado el río Shenzhen para llegar al país insular. A diferencia de China, Hong Kong era una sociedad relativamente liberal. El país seguía siendo colonia británica y tenía una identidad muy diferente de la China continental. En todo caso, Hong Kong era un crisol de culturas y personas. Y Bolo encajan bastante bien aquí. Curiosamente, también fue entonces cuando Bolo se interesó por el fitness y el culturismo. Su creencia era que un cuerpo fuerte y tonificado iba de la mano de la destreza como artista marcial. Y se lo tomó muy en serio. De hecho, Bolo llegó a ser campeón de culturismo de Hong Kong en 1969. Un galardón que ostentó durante 10 años, aunque siempre mantuvo que no lo hacía por gloria personal, sino que las artes marciales le ofrecían una forma de sintonizar con su espíritu interior. Y con el arte del Tai Chi, Bolo fue capaz de dominar cómo combinar a la perfección lo físico con lo espiritual, para lograr un verdadero equilibrio personal. En aquella época, Hong Kong tenía un panorama culturista bastante joven, por lo que a Bolo le resultó bastante fácil encajar y prosperar al mismo tiempo. Pronto empezó a florecer a lo grande, con un cuerpo que parecía esculpido por Dios mismo. La popularidad de Bolo no tardó en dispararse por todo el país. Como es de imaginar, así fue como se inició en el cine. Al igual que ocurría con la propia cultura, Hong Kong también se había convertido en un semillero de creatividad y talento cinematográfico. El país tenía una industria cinematográfica en auge, con estudios como Show Brothers y Golden Harvest produciendo algunas películas clásicas de acción y artes marciales. Como el fenómeno del K-pop, que está ganando adeptos en todo el mundo. Por aquel entonces, estas películas también se expandían más allá de su tierra natal, Hong Kong, y atraían a un público mundial. En una época en la que el cine estaba en auge, los productores y directores buscaban constantemente talentos únicos que pudieran aportar a sus proyectos una perspectiva fresca y una mezcla única de destreza tanto física como interpretativa. Bolo Young, el actor. Con el impresionante cuerpo de Bolo y su formación en artes marciales, no es de extrañar que encajara a la perfección en las películas de la época. A finales de los 60, los ejecutivos de los estudios empezaron a contratarle para interpretar pequeños papeles. Aunque la mayoría de estos papeles eran bastante menores, en realidad sentaron las bases de lo que sería la fulgurante carrera de Bolo. El imponente físico de Bolo y su aspecto estoico le convertían en una presencia intimidatoria siempre que pisaba cualquier escenario. Y con este combo mortal, que en realidad en su mayoría fue elegido para papeles de villano, el tipo de villano no decir mucho, pero que todo el mundo sabía en serio cuando era el momento de tirar hacia abajo ahora, aunque estaba empezando a hacer algunas olas en el mundo de la actuación Bolo, todavía estaba plagado de varios desafíos. Principalmente, fue un periodo en el que la industria cinematográfica era increíblemente competitiva. Y eso significaba que cualquiera que quisiera triunfar aquí, tendría que perseverar y establecerse como un talento sólido. Para colmo de males, Bolo también tenía que enfrentarse a la barrera del idioma. Bolo era chino, al fin y al cabo, y tuvo que adaptarse tanto al idioma como a los cambios culturales que se presentaban en Hong Kong. Sin embargo, si hay algo que aprendió de sus primeros días en las artes marciales y el culturismo, era la importancia y el poder del trabajo duro y la perseverancia. Muy pronto, Bolo tuvo su gran oportunidad cuando llamó la atención de los ejecutivos de los estudios Shaw Brothers. La casa cinematográfica era una de las más prestigiosas de Hong Kong, con clásicos como Dolomita y Los Cinco Venenos Mortales. Los peces gordos entendieron que uno de los componentes más importantes de cualquier gran película es un villano convincente. Y en Bolo, encontraron a un hombre que podía encarnar este papel a la perfección. Estoico, disciplinado y poco dispuesto a echarse atrás. Para Bolo, sería un giro completo en su carrera. Apareció en varias películas de Shaw Brothers, desde The Heroic Ones hasta El dúo mortal y Angry Guest. Con cada película, Bolo cimentaba aún más su reputación como estrella de las artes marciales y formidable presencia en la pantalla. Sus interpretaciones de los villanos combinaban la destreza física y mental, fuerza y sutileza, y era una combinación que le hacía muy temido y respetado al mismo tiempo. Además de esto, Bolo también recibió muchos elogios por su capacidad para llevar sus papeles más allá del personaje musculoso y musculoso. Los retratos que Bolo hace de los villanos muestran que son personajes multidimensionales que, en algunos casos, el público podría incluso sentirse identificado. Tenía una manera de transmitir emociones a través del físico. Y a pesar de que muchos de sus papeles eran para personajes que eran los antagonistas directos de los buenos de la película, Bolo podría encontrar una manera de hacer que estos aparentes malos parezcan más simpáticos. En una industria en la que los villanos se habían convertido en personajes estereotipados y encasillados, Bolo consiguió destacar bastante bien. Aportaba una cierta forma de personalidad y carisma a sus papeles. Una cualidad que hacía a sus personajes increíblemente convincentes. En lugar de limitarse a ser un obstáculo que los héroes debían superar, los villanos de Bolo formaban parte de la trama. A menudo conducían las tramas y aportaban una capa añadida de complejidad a las películas. Por supuesto, también está el hecho de que era increíblemente musculoso, que sin duda contribuyó a bruñir aún más su reputación en la industria cinematográfica. Al trabajar con los hermanos Shaw, Bolo pudo trabajar junto a algunos de los talentos más populares de la industria cinematográfica de Hong Kong. Desde directores a coreógrafos, pasando por compañeros de reparto. Y esta proximidad a la excelencia le permitió refinar sus propias habilidades interpretativas, empujándose a sí mismo a ser mejor en el punto de la teoría, sobre todo porque tuvo que trabajar con diferentes directores y adaptarse a sus estilos de rodaje. En muchos sentidos, pudo hacer lo que hacía. La etapa de Bolo con los hermanos Shaw fue un periodo que definió su legado e influencia en el cine de artes marciales. Se convirtió en un modelo para muchos actores jóvenes que buscaban seguir la misma línea, y su interpretación de los villanos se convirtió en un modelo para los guionistas que buscaban crear antagonistas convincentes. Con un personaje icónico tras otro, Bolo contribuyó al crecimiento del género cinematográfico de las artes marciales en más de un sentido. La relación de Bolo con Bruce Lee Ahora que Hong Kong se estaba convirtiendo en una bulliciosa cuna de artes marciales y talentos cinematográficos, solo quedaba una cosa por hacer. Colabora. Como he dicho antes, la cantera de talentos de la industria cinematográfica de Hong Kong estaba increíblemente poblada, y cada vez se estrenaban más películas. Los fans querían más actores con historias diferentes. En la misma época en que Bolo empezaba a despuntar, había otro chico que estaba causando sensación. Ese chico era Bruce Lee. También de ascendencia china, Bruce tenía un poco de un fondo diferente y la crianza de Bolo. Nació en Estados Unidos y sus padres le dieron a luz en California. Como resultado, Bruce obtuvo automáticamente la nacionalidad estadounidense. Aún así, él y sus padres regresaron a Hong Kong cuando solo tenía cuatro meses. Durante su estancia en Hong Kong, Bruce conoció el cine a través de su padre, que era una estrella de la ópera. Y antes de cumplir los 10 años, Bruce ya había empezado a protagonizar películas. Con su familia con recursos considerables, consiguieron enviar a un Bruce adolescente de vuelta a Estados Unidos en abril de 1959. Se trasladó a Seattle, donde continuó sus estudios al tiempo que trabajaba en un restaurante como camarero interno. Ese mismo año, Bruce comenzó a enseñar artes marciales, creando su propio enfoque de Wing Chun y Kung Fu. Abrió su primera escuela de artes marciales en Seattle, y en 1961 se matriculó en la Universidad de Washington, donde estudió artes, filosofía y psicología, entre otras materias. Muy pronto, Bruce también tuvo su propia oportunidad en el mundo de la interpretación. Con sus papeles en producciones como The Green Hornet, Batman e Ironside, Bruce ya estaba abruñendo su propia reputación también. Aún así, Bruce también estaba interesado en volver a su tierra y ayudar a construir la escena cinematográfica autóctona de allí. Como ya he dicho, el panorama cinematográfico de Hong Kong empezaba a ser realmente atractivo, y Bruce probablemente sintió un sentimiento de patriotismo que le decía que volviera a sus raíces. Aquí fue donde Bruce Lee y Bolo Young finalmente se cruzaron. Ambos se conocieron durante el rodaje de un anuncio local de cigarrillos Winston, y desde el momento en que se conocieron, Bruce y Bolo congeniaron. Su amistad no hizo más que crecer, y Bruce acabó invitando a Bolo a protagonizar Enter the Dragon, un papel que cambiaría sus vidas de muchas maneras. Enter the Dragon se convertiría en un éxito arrollador y a día de hoy se considera una de las mejores películas de artes marciales de la historia. Contaba la historia de un artista marcial reclutado por una agencia internacional de espionaje para ayudar a capturar al narcotraficante, cuya banda era responsable de la muerte de su hermana. Para ello, el artista marcial tendría que dirigirse a una isla remota y participar en un brutal torneo. En muchos sentidos, Enter the Dragon fue un éxito. La película fue un éxito cinematográfico, llevando el género de las películas de artes marciales a un nuevo nivel con su arte y coreografía. Al mismo tiempo, fue un éxito comercial, recaudando más de 400 millones de dólares hasta la fecha, a pesar de haberse realizado con un presupuesto de unos 850000 dólares. Eso sí que es retorno de la inversión. Otro dato interesante es que el apodo de Bolo procede de Enter the Dragon. Interpretó al personaje Bolo en la película, y desde entonces, el nombre se le quedó grabado. Young Z pasó a llamarse oficialmente Bolo Young. De todos modos, mientras trabajaban en Enter the Dragon, Bolo y Bruce entablaron una relación bastante sólida. Trabajaron especialmente en la técnica de lucha, compartiendo conocimientos y aprendiendo unos de otros sobre la mejor manera de abordar aspectos como la coreografía y otros. De hecho, en una de las ocasiones en las que Bolo habló de Bruce, compartió sus impresiones sobre lo ocurrido en el plató de Entra en el dragón, cuando un extra de la película al parecer trató de probar las habilidades de artes marciales de Bruce. Si... Usted sabe nada acerca de Bruce y sus habilidades de lucha, es que su velocidad siempre ha sido reconocida. Se decía que la leyenda de las artes marciales era tan rápido con los puños que podía asestar literalmente ocho puñetazos en un solo segundo. Por supuesto, también estaba el famoso puñetazo de una pulgada, que Bruce inventó y dominó por su cuenta. Aquí, él literalmente de pie muy cerca de su oponente, y luego darles un puñetazo tan devastador que lo sintieran en todo el cuerpo. Teniendo en cuenta el hecho de que los golpes necesitan un poco de impulso para sentirse realmente, te puedes imaginar lo loco que es esto. Se ha dedicado mucha ciencia al punzón de una pulgada para tratar de entenderlo. Y según los expertos, la velocidad del puñetazo de una pulgada de Bruce Lee fue de la asombrosa cifra de 118 millas por hora, o 190 kilómetros por hora, y entregado con suficiente potencia para derribar un 200 libras o 90 kilo hombre atrás 16 pies o 5 metros. Su increíble velocidad se debía a su dedicación a un estricto programa de entrenamiento centrado en la velocidad, la potencia y la resistencia. Después de la triste muerte de Bruce en 1973, Bolo dijo famosamente, Bueno, definitivamente tenía razón. Muchos han intentado replicar el golpe de una pulgada de Bruce, pero ninguno ha sido capaz de conseguirlo como el oje. Verdaderamente no parece que vaya a haber nunca otro Bruce Lee. Al fin y al cabo, la relación entre Bruce y Bolo se basaba en la admiración y el respeto mutuos. Ambos estaban a la vanguardia de la promoción de las artes marciales, y la conexión entre ellos era la de espíritus afines. Se entrenaron mutuamente, impulsándose a alcanzar nuevas cotas en sus proezas artísticas y profesionales, y su colaboración llevó a la creación de lo que sigue siendo una de las películas de artes marciales más emblemáticas de todos los tiempos. El ascenso a la fama de Bolo. Cuando Bruce murió, el incidente fue un golpe increíblemente devastador para Bolo. A Bolo, Bruce no era solo un amigo y un colega. También fue una inspiración que le ayudó a alcanzar nuevas cotas como artista marcial. Sin embargo, este fue también un punto de inflexión para Bolo. Gracias al éxito de Enter the Dragon, Bolo consiguió por fin la aclamación de Hollywood que la mayoría de los actores siempre anhelan. Su relación con Bruce, así como su impresionante actuación y habilidades en las artes marciales, le brindó nuevas oportunidades en su carrera cinematográfica. Su entrada en Hollywood demostró su versatilidad como actor, y con él trajo una marca única de artes marciales que mezclaba estilos de lucha orientales y occidentales. La cosa alcanzó su punto álgido cuando Bolo protagonizó Bloodsport, una película de artes marciales de 1988. La película, rodada con un presupuesto de 1, 5 millones de dólares, protagonizada por el actor Jean-Claude Van Damme en el papel de Frank Lux, mientras que Bolo interpretó el papel de Chong Lille, el despiadado y formidable campeón del circuito clandestino de artes marciales. Una vez más, Bolo tuvo la oportunidad de hacer lo que mejor sabía hacer, interpretando a un villano al tiempo que hace gala de sus impresionantes dotes para la lucha, su excelente físico y sus impecables dotes interpretativas. Chong Lille era un personaje tremendo, y su capacidad para interpretarlo hizo que Bolo se viera catapultado de nuevo a otro ámbito de popularidad. Su interpretación de Chong Lille fue a la vez carismática y amenazadora, convirtiendo al personaje en un enemigo especialmente formidable para el protagonista bueno de la película. Efectivamente, había vuelto a cumplir. Al igual que ocurrió con Enter the Dragon, Bolo también entabló relación con Van Damme mientras trabajaba en Bloodsport. Los dos luchadores reconocieron las habilidades del otro y se mostraron más que dispuestos a entablar una amistad. Su vínculo era tan profundo que Van Damme ofreció a Bolo la oportunidad de protagonizar su próxima película. Doble impacto. A continuación, Bolo protagonizó varios proyectos más que sirvieron de inspiración a otros artistas marciales que buscaban seguir la misma línea. Y aunque hoy está retirado, muchas de las grandes estrellas de las artes marciales le consideran una gran influencia. Otros. Puede que no fuera el actor de artes marciales más popular de su generación, pero Bolo Young era sin duda una fuerza a tener en cuenta. Y colaborando con algunos de sus contemporáneos, especialmente Bruce Lee, Bolo fue capaz de resistir y convertirse en uno de los artistas marciales más notables de todos los tiempos. ¿Pero qué te parece? ¿Has visto a Bolo en alguna película? Díganos lo que piensa de él en los comentarios.